Con la finalidad de que el levantamiento de observaciones del Plan de Desarrollo Urbano, PDU, se efectúe de manera correcta, el equipo técnico de la comuna provincial se reunió con la contratista para verificar que se haya incluido el centro poblado La Tortuga, como parte de la jurisdicción de Paita. Así lo informó el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, ingeniero Carlos Tume Ayala, quien explicó que el año pasado el Plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Acondicionamiento Territorial fueron observados por el Consejo Municipal, debido a que había imprecisiones referentes a la ubicación de la tortuga. Si bien es cierto que los instrumentos de gestión no definen los límites, pero debe quedar sentado que la tortuga pertenece a la provincia de Paita, expresó el funcionario. Al respecto, agregó que se han hecho las consultas al área de demarcación territorial a la PCM y al gobierno regional, los cuales han confirmado que la tortuga se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia de Paita. Estos documentos forman parte de la absolución de consultas para que finalmente este tema quede zanjado dentro de los instrumentos de gestión y se pueda proceder a la aprobación del PDU, puntualizó Tume Ayala. El gerente de Desarrollo Urbano también informó que la comuna paiteña está programando la ejecución del puesto de auxilio rápido tanto en la tortuga como en la islilla. Nos hemos reunido el equipo técnico de la municipalidad provincial de Paita, toda vez que el plan de desarrollo urbano y el plan de condicionamiento territorial fue observado por el consejo municipal, toda vez que habían imprecisiones referentes a la ubicación del centro poblado de la tortuga. Ante ello, la municipalidad notificó al ministerio de vivienda y el ministerio de vivienda en una reunión conjunta que ha tenido, nos ha indicado que nosotros con nuestros equipos técnicos hagamos las precisiones que el caso amerita. Entonces, en ese tema hemos estado el día de hoy y la idea es que esos proyectos, esos instrumentos de gestión sean aprobados, pero sean aprobados bien, que sean en beneficio de la población y no perjudicar. Se observaba el tema de la tortuga y sabemos que en el tema de la tortuga no hay ninguna observación, no hay ninguna discordia, sabemos que la tortuga pertenece a la provincia de Paita. Lo que pasa es que se han hecho las consultas al área de demarcación territorial del gobierno regional, la PCM y el gobierno regional ha indicado que la tortuga se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia de Paita. Entonces, todos esos documentos se están formando parte de la absolución de consultas para que finalmente ese tema quede zanjado dentro del instrumento de gestión, que es el plan de condicionamiento territorial. Sabemos que los instrumentos de gestión no definen límites, pero debe quedar sentado bien nuestra posición de que la tortuga pertenece a la provincia de Paita. Y lo que sí decimos, nosotros como municipalidad estamos programando la ejecución del puesto, la construcción del puesto de auxilio rápido, tanto en la tortuga y la higría. El día de hoy van a salir a convocatoria para contratar la ejecución de la obra. Y asimismo, nosotros como municipalidad estamos haciendo la gestión ante Provías Descentralizados para solicitar que nosotros como municipalidad levantemos las observaciones de la carretera Paita a la Tortuga. Y finalmente ese proyecto pueda ser ejecutado, porque sabemos que ese proyecto cuenta con su presupuesto, pero sabemos que está trabado a nivel de Provías Descentralizados. Solo es tema de gestión, de mover ese proyecto para que siga su curso. El proyecto fue entregado en su último entregable. Lo que tiene son observaciones y mientras que esas observaciones no las levante la consultora y en coordinación con vivienda nosotros estamos haciendo las correcciones para que sean tomados por ellos, no van a ser aprobados. Asimismo, están haciendo la gestión ante Provías Descentralizado para solicitar que como municipalidad les autorice que el levantamiento de las observaciones de la carretera Paita a la Tortuga, y así este proyecto pueda ser ejecutado, pues ya cuenta con presupuesto. El PDU fue entregado en su último entregable, pero se presentaron con observaciones las mismas que se están levantando. El Plan de Desarrollo Urbano PDU es elaborado por el Consorcio Ayesa. El Plan de Desarrollo Urbano PDU SSB